Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré. Todos alabes tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sexto jueves de Pascua. Del Evangelio de San Juan. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos. Dentro de poco ya no me verán, pero esperen otro poco y entonces pondrán verme. Algunos de los discípulos comentaban entre ellos. ¿Qué quiere decirnos con que dentro de poco ya no lo veremos? Pero que esperemos otro poco y entonces podremos verlo. Y cuando dice que retorna al Padre, ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Se dio cuenta Jesús de que querían preguntarle algo y les dijo. Se preguntan, ¿qué quiero decir con que dentro de poco ya no me verán, pero que esperen otro poco y entonces podrán verme? Les aseguro que van a llorar y afligirse, mientras que el mundo va a alegrarse. Estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos oyentes? Como todos los jueves, la insistencia para que oremos por las vocaciones en primer lugar. Para que el Señor nos regale hombres y mujeres que consagren su vida a la gloria de Dios sirviendo a los demás. Además, que no es fácil en una sociedad tan individualista que pretende enseguecerse para no ver el sufrimiento de los otros, para no servirle al otro. Y Jesús nos llama a servir al otro, a entregarnos por el otro. Entonces es mejor hacernos sordos al llamado. En una sociedad donde todo hay que cobrarlo, todo es tarifado, donde no existen los servicios, donde existe la profesionalización, el deseo y la ansiedad por la plata, el cobrarle plata a todos y por todo, no es posible pensar en una opción vocacional. Sin embargo, Jesús llama para que sirvamos a los más pobres, a los más necesitados, no por plata, sino por amor. Por eso hay que orar por las vocaciones, porque son un regalo del Señor, no una decisión humana que hoy no posibilita. O sea, como están las actuales estructuras, la mejor respuesta, la generosidad del corazón de un muchacho, de una joven, para decir, aquí estoy, Señor, para amarte y para amar a mis hermanos. Les encomiendo orar también por los sacerdotes. Háganlo para que crezcamos en la santidad. El Señor conoce lo que hay en nuestro corazón. Él sabe de nuestra debilidad. Él sabe de nuestro pecado. También lo entendió de los discípulos, de Pedro y de los demás. Pero una vez resucitado, vuelve y los llama, insiste con ellos y los confirma en la fe. Oren y oremos para que el Señor confirme en la fe a los que Él llamó, a los que consagró y a los que envió. Oren por nosotros. Es mi súplica todos los jueves. Entonces, finalmente, el Evangelio de este día, en continuidad con los pasajes que hemos estado leyendo esta semana, el capítulo 16 de San Juan, ponen labios de Jesús. Alégrense. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Esa debe ser la vida de un creyente. En medio de problemas, de dificultades, de angustias, todo esto terminará en alegría, en victoria de Dios. Eso significa ser hijo de Dios. Eso significa ser seguidor de Jesús resucitado. Eso significa ser creyente de la Pascua. Que el Señor te ayude y te bendiga. Y un feliz jueves para todos. Ven, Espíritu Santo. Manda tu luz desde el cielo. Haz que los hombres guiados por tu amor seamos portadores de la vida de Dios. No permitas la ceguera espiritual de los que seguimos los pasos de Cristo el Señor. Haz, Divino Espíritu, que guiados por tu luz, encontremos a Cristo en el rostro de nuestros hermanos. Padre bueno, graba en mi vida las leyes de tu amor, para que mi corazón sólo pueda conmoverse en la justicia, equidad, perdón, amor y misericordia. Confío en tu bendición para que en este momento derrames sobre cada uno de nosotros la alegría de tu amor para ofrecernos con fervor a la misión. Amén. Feliz Jueves Sacerdotal, queridos amigos y amigas.